¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo El caso es que chicos, como veis, me he pelado Sí chicos, ahora mismo mi pelo es gris Como el cielo y tu amor Bueno, empezamos muy bien ya el vídeo El caso es que chicos, como habéis visto por el título y por la miniatura Hoy vamos a reaccionar a las primeras partidas en la temporada 1 De los youtubers más famosos de la comunidad española Entre ellos... ¡Lolito! ¡Krepp! ¡Agustín! Al principio pude parecer una idea un poquito tonta y aburrida Os juro que cuando he visto las primeras partidas de estos youtubers Me quedé tal que así Así que yo creo que va a ser un videazo increíble No olvidéis suscribiros al canal con la campanita Dejarle un pedazo de like a ver si llegamos a los 10.000 likes No os olvidéis de utilizar el código ARTE en vuestra tienda de Fortnite Muchísimas gracias a todo el mundo que utiliza el código ARTE Y si estás viendo este vídeo y todavía no lo tienes puesto Ponlo para que yo vaya a tu casa y te regale un Ferrari Vale chicos, vamos a empezar por un youtuber que de verdad es uno de mis favoritos Vamos a poner Primera partida de Fortnite De Grefg Vale gente, aquí encontramos a Grefg en Flush Factory Fortnite no sé por qué me incita mucho como a estar en silencio Estar contentado Bueno, es normal, estás en un campo de batalla con 100 jugadores Y la tensión se palpa en el ambiente, ¿no? Pero eso que necesito que... Ha caído en Flush Factory en el antiguo mapa Esta ciudad estaba al final del mapa Y de verdad era una ciudad muy chetada Y realmente me está dando una nostalgia de la hostia Fijaros como lleva Grefg las armas O sea, literalmente las lleva totalmente desordenadas Lleva una escopeta en el primer slot Un subfusil gris Unas granadas Un maldito escudo super raro Y después otra ametralladora O sea, literalmente le daba igual donde poner las armas No me lo creo, ¿qué es esto? No me creo... Chicos, fijaros como era antiguamente el mapa cuando empezó a jugar este señor Literalmente no se parece a nada al de ahora Tenemos Flush Factory que está abajo Gris y Grove que es la ciudad super mítica Pisos picados que no estaba Y después, entre otras cosas que ahora mismo sí que tenemos Está Parque Placentero y Salty Springs Eh, nos dirigimos a Gris y Grove a ver si allí hay algo No creo que haya mucha gente en esa ciudad Pero nunca se sabe lo que te puedes encontrar Pero vamos, que esta ciudad está más sola que la una Ya te lo digo, dije, no hay ni Dios ¿Sabéis de dónde viene el bicho? Dios, qué malditos recuerdos de esta ciudad Y Grove es que está diciendo Bueno, pues eso es una ciudad normalita Pero realmente es una ciudad que... ¡Pum! Top 25 y Grove ha matado a cero personas Esta es la primera partida de Grove Cero kills y top 25 Ojo que va a construir Ojo Es que antes era súper complicado Mira, mira, mira O sea, era súper complicado Literalmente Madre mía que no le da ninguna bala Vamos, por favor, Grefg No le da ninguna bala 27 con el subfusil este de rafagas Que todo el mundo lo odiaba No sé lo que hacía la gente Este subfusil Que todo el mundo lo odiaba No entiendo cómo Pero a nadie le gustaba este fusil No me lo creo Que está en el arbusto Está en el arbusto campeando Porque anteriormente Cuando la gente era muy mala Todo el mundo campeaba en los arbustos Pero que él es que lleva ahí ya top 15 Mirad, quedan 16 personas O sea, 15 personas, chicos Se viene la parte final del vídeo de Grefg Dime, por favor, que gana esta partida Sería lo más épico de este mundo Chavales, ahora mismo está yendo Donde anteriormente estaba pisos picados No hay absolutamente nada Hombre de mí Esa persona que está montándose ahí La base militar Y ahí, chicos Estaba pisos picados Don Aramimo está viendo Grefg Estaba pisos picados Esa mítica ciudad Que todo el mundo Hemos caído ahí Están disparando Y fijaros cómo construyó O sea, construyó súper Pero que súper mal Ojo que le va a disparar ¡Dios! Dios, cómo le ha deleteado Con su fusil Este de ráfaga No, no, no Mirad esa trampa Mirad esa trampa Esto Literalmente Duró en el juego Dos semanas Y la quitaron Chavales Grefg lleva Una kill Está encerrado En un cuadrado Y le quedan Ocho personas Fijaros simplemente En los gráficos Que son súper Pero que súper malos Anteriormente en Fortnite Ahora cada arbusto Que ves Cada arbolito Que ves Son preciosos Seis jugadores Ahora chavales Solamente seis personas Cuatro jugadores Chicos Tres personas Chicos Grefg construyendo Se queda campeando En un árbol Tiene una persona Justamente en aquella torre ¿No vais a ir a por el globo? No me lo puedo creer Quedan tres segundos Para la tormenta Y fijaros en el mapa Estoy justo en el borde Voy a intentar bajar A por este globo Chicos Porque no tengo Ningún fusil Que realmente reviente Tengo el sniper de cerrojo Pero es que con esto Yo soy una mía Grefg bajando Súper profesionalmente Chicos Como veis O sea No construía casi nada Pero era bastante bien En aquella época Y se cubre Para coger el globo El bazooka ese Chicos Es súper Súper mítico Tenemos un lanzacohetes Y un sniper Las dos peores armas Que me pueden dar a mí Pero las mejores del mundo No sabes lo que digo Tres personas Tres personas Los he matado a todos Tres personas Chicos El círculo se revista Chicos Tres personas Las últimas tres personas De esta partida ¿Ganará Grefg esta partida O será un fail tremendo? Sniper 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 Coger el freno con tirador Por favor Cógelo Cógelo Esa es Esa es Esa es Estoy muerto Que buena Que buena Le queda solamente una persona Lleva dos kills Vamos Uno versus uno Hay un globo ahí Quizás no es lo más sensato Porque de un tiro con esto Ya lo mato Pero es que le tengo que dar Es simplemente curiosidad De ver lo que hay Y por favor Por favor Vale esto que es una mierda Es nivel en rojo Vale no quiero nada La lanzadera estaba al principio del juego No me creo que la lanzadera estuviese al principio del juego Y ahora mismo no está Realmente esto es la primera maldita temporada Y está la lanzadera Y fijaros en el círculo Fijaros en el mapa Esta persona tiene que estar aquí Voy a intentar matarlo con el lanzadera Es que no se si tiene daño cuerpo a cuerpo Y me puedo matar yo ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! La primera partida de Grefg Y encima la cara Fijaros lo loco que se vuelve ¡Qué cabronazo! Bueno el caso Es que Grefg ha ganado su primera partida Pero ahora mismo viene la persona más épica Y yo creo que la que más curiosidad va a dar ahora mismo Pero de verdad Fijaros en Lolito Pero de verdad Fijaros que ese juego casi que no lo conocía absolutamente nadie Lo jugaba Lolito Y cuatro personas más en Youtube Y su primera partida cayó en Dusty Depot Un lugar súper pero que es súper antiguo y súper mítico Coge un revólver Inicia súper frenéticamente la partida No le da No le da No le da Y entró 35 en la maldita cabeza con el maldito revólver Como veis Lolito antes Pues era bastante Pero que bastante bueno Chicos Aquí hay más personas 54 Le quedó un tiro a esa persona Al puto botón del ratón Tío Vaya mierda Y viene otro por la derecha No le da Fijaros esa skin Es que ni siquiera es la skin predeterminada Que es esta O se la ha comprado O así eran las skins predeterminadas Al principio del juego Otra persona No le da ese disparo Que cabro Madre mía Que cabronazo O sea Matando a Nooscop Este tío iba sobrado Desde el principio del juego Literalmente Ampes la táctica era muchísimo Pero que muchísimo mejor Que la corredera Ahí está la persona Miraros Fijaros 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 en ese Su fusil Que no lo ha cogido Y le viene otra persona Y en vez de disparar El fusil Con el revólver Este tío es un maldito Grande Se queda campeando Y le está parpadeando La cámara Como que está súper tocado Esto ahora mismo En el juego no pasa Vale Por fin ha cogido la escopeta Y le dispara Desde ahí con la escopeta Que no ha llegado Y por qué le dispara Con el revólver Y ni con el fusil No lo entiendo Esa persona parece Muy pero que muy buena Porque sabe construir Y en aquellas épocas Hacerse dos rampas Era súper complicado Chicos Fijaros que no aparece Ni la tormenta En el maldito mapa O sea Esta partida Es más antigua Incluso que la de Greve No está Ni pisos picados Y encima No aparece la cosa lila De la tormenta O sea Simplemente Es un círculo azul Lito sus primeras rampas Chicos Al menos no era como Greve Y sabía construir Más o menos Lolito No mucho Pero más o menos Tenía alguna idea Eh que no estoy dentro De la zona Tú Y faltan 17 segundos Estoy empanado ¿Por qué mierda subo aquí? Gasta no be de material Para nada Bueno material Tengo para regalar Pero no sé Por qué subí ahí La verdad Venga que estaba Vale he visto uno Ha visto una persona Con el francotirador Es que no quiero darle Y que me pille Si se queda completamente parado Sí Porque si no Voy a revelar Mi posición Y eso no mola Hay algún rezagado Fijaros En esa zona Es la que estaba Pisos picados Como veis La tormenta Es casi transparente Ahora mismo Tú entras a la tormenta Y es que no ves una mierda Cuidado Lolito Con el francotirador Adiós cabeza amigo Lo siento Que quedan 4 personas Y lleva 11 kills En su primera partida Uy ¿Por qué he hecho eso tío? No le ha dado de milagros Quedan 2 personas Y lleva 11 kills Puede ser victoria de Lolito De avanzar Queda uno solo Vamos Lolito Yo confío en ti Lolito Está detrás de la casa Lolito lo sabe Va con la escopeta morada Le pega un tiro Le pega otro tiro Una persona Uno Let's go Y tranquilamente Nisum mutua 11 kills En la primera temporada Y es que le da igual Él está fumando Y bueno chicos Espero que os haya encantado el vídeo Espero que ya hayáis disfrutado De Lolito De mi reacción Y de Grefg Así que nada chicos No olvidéis suscribiros al canal Pegadle un pedazo al árbitro Y tampoco ponéis el código Arte en vuestra tienda de Fortnite Yo he sido vuestro youtuber de confianza Harta Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!